Hoy no es un día especial y sin embargo quiero decir que te amo profundamente, que tu dedicación, constancia, cariño y el amor y todo lo que me has dado y haces por mí han sido grandes. Hoy no es un día especial, quiero decirte que todo lo maravilloso viene de ti sin ser un día especial, que has dejado huella en mi corazón porque lo que tú haces es único y es dar alegría como solo tú sabes hacerlo y yo me siento orgulloso de ti. Hoy no es un día especial y quiero que sepas que cada día que pasa te amo más, que agradezco a Dios haberme encontrado con un ser tan maravilloso como lo eres tú. Hoy no es un día especial, pensé sin pensarte, sin decirte cuánto te amo porque tú llegaste a iluminar mi vida, nuestras miradas, nuestras sonrisas. Hoy sin ser un día especial hemos compartido momentos inolvidables y difíciles, me enseñaste a creer, a dar, sentir, a pronunciar tu nombre en silencio, con una mirada suspiro un beso, me enseñaste a amar. Hoy no es un día especial y en verdad te digo que al paso de todo este tiempo, que juntos hemos estado, nuestro amor ha crecido y muchas cosas han hecho que nos unamos en una sola alma hasta que tu pensamiento se ha hecho mío, donde las palabras ya no caben porque sabemos lo que vamos a decirnos y al paso de todo este tiempo he comprendido que mi vida, mi pensamiento, mi cuerpo y mi alma te pertenecen solo a ti. Hoy no es un día especial, pero quiero decirte que seguiré a tu lado como siempre, apoyándote y sobre todo amándote más que nunca. ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.